Así que empecé, puta madre Hola que tal chicos, aquí Dike con un nuevo video Vamos a ver como nos va Ay wey, un dino Estamos con esta serie, bueno no sería este capítulo que se llama Como cazar dinosaurios con puras flechas, no no es cierto Se llama como ser un macho alfanar No, no se como se llama, pero bueno Tratará de ir de cacería y solamente a matar dinosaurios con puro arco Mire A ver cuánto podemos sobrevivir Exploraremos todo, yo creo que todo lo que podamos de la isla Antes de que por sucesos extraños muera Que esperemos no sea así Arrasar cuerpo, soltar cuerpo, como era No, pues sepa Entonces vamos a ver Cómo nos va Así que empecé, puta madre Vamos a empezar con algo fácil Que según yo es Este es fácil Fácil Ay, viene por mí, no, no viene por mí Qué niña Bueno no, qué niña, pero qué Ay, güey, lanza caca What No Corre Deja de lanzarme caca El mejor ataque del mundo Lanzar caca Uy, me vuelve lento No No, no puedo morir aún Corre No Corre, corre Muere Maldito lanzapopo Qué pedo, pero por qué No me hizo lento Me hace lento muerto por jugarle al vivo Fácil Ha ha